¡Tú sí que tú viste pita, compás y está innovador! ¡Tú sí que tú viste ingenio, tú sí que tú viste son! ¡El vecino siempre sabio y ha puesto en su sitio tu obra y con! ¡Sin ser economista, ni político ni nada, ha llenado más barriga con tu parte civil! ¡Que tú pasas camino para tanta gente que comen en Cádiz de los carnavales! ¡Siempre bajo tu compás! ¡Ese reforzó a tu muro que enseñaste a dar! ¡Es curioso que tus compas inmortales como el tiempo han calado en las personas como caras los genios! ¡Y sin tanto presupuesto ni parafernalia, solo con tus letras! ¡Han llegado tus latidos dando toda la fuerza que te hace goela! ¡Y te has cantado mil veces y otra misma por venir! ¡No ha sido más importante que los árboles de aquí! ¡Tu memoria es la del pueblo y el pueblo lejos! ¡Ponileño humilde que hiciste de su febrero libre que pone de moda! ¡Por eso ya sabrán todos para quién va esta cosa! ¡Así que venga un aplauso al genio grande que nos dio la gloria! ¡Que tu manía nunca acabe, venga el dúo con su cobra! ¡Venga el dúo con su cobra!